La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. Hola, la obra Médicos y Cirujanos en Zacatecas es una obra escrita por una servidora y el doctor Lugo Botello y la doctora García Mayorga. Es un texto, creo que lo podríamos catalogar como de largo aliento. Habla, por supuesto, de la formación de médicos y de cirujanos en nuestro estado, pero intenta abordarlos desde su origen, desde la época prehispánica, viendo quiénes eran los que atendían estos procesos de salud de enfermedad en estas poblaciones nómadas de nuestro estado. Después, abarca un poco la época colonial y la labor de los frailes, sobre todo para la atención de la salud y la formación de los primeros hospitales que tuvo nuestro estado, precisamente atendidos por estos frailes. Después, aborda un poco el siglo XIX, este siglo XIX que ha sido muy caótico quizá para nuestro país y que en el caso de los médicos, pues es un siglo muy interesante porque nos habla de cómo se profesionaliza su labor, sobre todo con la creación de las primeras instituciones que a nivel inclusive nacional van a atender a los pacientes. Y ya en el siglo XX, pues abarca un poquito la creación también de algunas instituciones como el Departamento de Salubridad Federal en el estado de Zacatecas y los servicios coordinados de salud. Después, también hay una parte muy interesante en el libro que abarca las biografías de los principales médicos que ha tenido nuestro estado, médicos formados tanto en escuelas de medicina de nuestro estado como a nivel nacional o inclusive médicos que tienen relación con procesos internacionales. Agradecemos por supuesto su lectura y esperemos que lo disfruten. Gracias. Gracias.